Bueno, vamos a seguir, ocho, once minutos y es el turno del comentario del profesor Manuel Cruz. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Miren, yo quisiera en el día de hoy, ¿verdad?, compartir con ustedes una especie de reflexión. Bueno, porque en el día de ayer, para mí pasaron dos acontecimientos que los considero importantes. Primero, fue esta intervención del vocero de la presidencia, el señor Homero, en la que él salía, o salió, ¿verdad?, a decir, que el gobierno dominicano, ¿verdad?, no va a tocar el 4%, el presupuesto del 4% para educación. Primero, yo no sé por qué habría que hacer esa aclaración, porque no fui yo el que puse en el tapete de que quería sacar más de 4 mil millones de ese presupuesto. Segundo, no hay que reafirmar que usted tiene un compromiso con el pueblo, porque eso es una ley. O sea, para decir que vas a cumplir con la ley hay que hacer una algarabía, yo no entiendo eso. Y segundo, en el día de ayer estuvimos participando en la marcha que convocó el Colegio Médico para manifestarse y alzar su voz en contra de este atraco, este robo público al que le han bautizado como Ley 8701 en sus dos modalidades, entiéndase AFP y ARS. Y allí, obviamente, como ya lo sabíamos y lo habíamos advertido, pudimos observar que ninguno de los líderes más importantes de este país pues se presentó por allí ni se van a presentar tampoco. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque esa gente tiene compromiso con esos tutumpotes que están detrás de esas AFP, que están detrás de esas ARS, son a ellos a quienes les cogen su dinero para sus campañas y por eso esas personas se han convertido en sus papis, es lo único que son. Y por eso, ustedes los ven todos los días, de medios en medios, pregonando que aman la República más que Juan Pablo Duarte, inclusive. Aquí hay candidatos presidenciales que aman este país más que lo que le llamó Gregorio Luperón. Y sin embargo, a la hora de demostrar que eso es así, ustedes no lo ven, porque todo eso es falso, señores. ¿Y a qué viene esto? Esto viene a lo siguiente, miren, y me gustaría hacerle un llamado al pueblo, yo sé que es muy difícil cuando usted tiene debilidades educativas, cuando usted tiene debilidades de formación, cuando usted tiene debilidades de pensamiento lógico, cuando usted no tiene capacidad de extracción. Yo sé que todo eso es muy complejo para un ciudadano común y corriente que no haya desarrollado su cerebro a través del estudio constante. Pero hay que tratar de hacer un esfuerzo, señores, miren, hay que tratar de hacer un esfuerzo lo más que se pueda para usted sentarse y usted interpelar, para usted autocuestionarse, hacerse una introspección de saber si vale la pena votar por Juan Pérez. Yo recuerdo que en la campaña pasada yo decía, a modo de chanza, yo decía, bueno, he visto tantas promesas de los candidatos, de todos, y yo decía que lo único que les falta a ellos es proponer y prometerle al pueblo que van a construir una ruta de la seda dominicana. Eso fue lo único que le faltó a todos los candidatos de este país. Y entonces ahora usted ve, señores, miren, decirle a este país, decirle a este país que se intentó quitarle dinero al 4% del presupuesto de educación, eso es un oprobio, señores. Miren, yo no sé si es por mi condición de educador o por qué, yo no sé por qué diablos, pero el que me habla a mí en contra de la educación, en la modalidad que fuera, yo siento que me está marcando con un hierro caliente, como se marcaba en aquella época a los esclavos y a los animales. Es que, señores, miren, es que un cerebro que mínimamente, el que fuera, un cerebro que mínimamente haya visto siquiera, siquiera el aroma de una zanahoria pasar por esa cabeza en algún momento, no se le puede ocurrir ni siquiera, ni siquiera que se lo sueñe hablar de reducir dinero del presupuesto de educación de un país. Olvídense de aquí. Y eso pasa, ¿saben por qué pasa eso, señores? Porque nosotros, los dominicanos, no nos detenemos a observar, a interpelar, a cuestionar a esa gente. Óiganme, la mayoría de las cosas que esa gente dice en campaña no son de ellos, no creen en eso realmente, no tienen convicción de ese tipo de cosas, y por eso usted lo ve que llegan y hacen todo lo contrario a lo que ellos pregonaban. Y entonces salen con la justificación banal, con el sofisma, con el cuento chino, de decirle a usted, no, lo que pasa es que en el poder las cosas son diferentes. Es que de afuera nosotros pensábamos una cosa y resulta que adentro es otra. O si no le vienen con la tesis de que es que en este país hay muchos intereses. No, no hay muchos intereses. Es que usted cuando decidió aspirar a la presidencia y se vio con posibilidad de llegar en algún momento, usted hizo hasta pacto hasta con el diablo para usted llegar. Usted le cogió dinero hasta Chochueca que apareció. Usted se dejó patrocinar su campaña de tú el que tenía 10 pesos y ni siquiera le preguntó dónde aparecieron esos 10 pesos. Y como usted hizo eso, mañana usted llega y evidentemente que usted no puede controlar a esa gente. Evidentemente que usted no puede imponerle el peso de la ley a esos bandidos. Porque usted sabe que a usted no le están donando nada. Miren, nadie que tenga 5 pesos guardado en su casa lo va a donar para una campaña electoral. La cosa más falsa que se le ha vendido a este país es decir que hay donantes de campañas. Eso es total y absolutamente falso. Todo el mundo lo que hace es inversión en campaña. Y te da un ingeniero 20 millones de pesos y después ese ingeniero quiere que tú le dé una obra para sobrevaluarla y sacar sus 20 millones y sacar lo que se ganó también en la obra. Y aquel te da 50 millones y mañana quiere que tú le entregue tal cosa. Eso es lo que pasa en este país. Y por eso usted ve en personas, vuelvo y repito, que hacen pactos hasta con el diablo, con el único interés de llegar. Y mañana vienen con el cuento y dicen, no, que este país es muy difícil, que estos muchos intereses. No, usted se puso a prometer de todo para que la gente votara por usted. Fíjense ahora precisamente cómo están estas autoridades. Señores, miren, usted se pone a buscar en los Twitter. Usted se pone a buscar videos viejos de esta gente y de los que estaban anteriormente y de los otros y de los que van a venir mañana. Y a usted lo que le da es asco. Si usted votó por esa gente o por los pasados o por lo que fuera, a usted lo que le da es asco usted ver, decir, miren cómo llamaba. Rafael decía, yo fui a Santo Domingo a luchar por el presupuesto de educación y tener que ver a la misma gente por la que usted votó y la misma gente que cuestionaba eso. Y el propio presidente de la república se paraba a cuestionar eso, o sea que había que cumplir con eso y pensar siquiera en esa vaina. Miren, no hay condición más urgente en el mundo entero que proveer a un ciudadano de la educación. Oiganme, el que le quita la educación o el que le quita un peso al presupuesto de educación es un criminal, es un genocida. Porque cuando usted le quita presupuesto de educación para formar a un individuo, usted le está quitando todo tipo de oportunidades a esa persona. Usted lo está condenando a ser un anódino. Usted lo está condenando a ser un indocto, a ser un payaso social, porque eso es lo que es un individuo que es un ignorante. Un individuo que es un ignorante no es otra cosa que un payaso, no es más nada, que para lo único que sirve es para que le den una jodida tarjetica para manipularlo después. Para eso es que sirve el ignorante. Y por eso me duele ver cómo la gente ignora eso, cómo estos tipos vienen todos y le prometen mil vainas. O sea, no lo vieron ayer, ayer lo vieron, que todos esos tipos, todos, todos sin excepción de ninguno, y que aspiran a la presidencia, que le duele a este país, que le duele nada. Porque si hay una desgracia en este país que tiene alto a este pueblo, se llaman esas malditas AFP, esas malditas ARS. Y no aparecieron ninguno por ahí a apoyarlo, porque todos tienen compromiso con esa gente. Todos le cogen su cuarto a esa gente. ¿Eh? Son sucubos de esa gente. Eso es lo que son. Y se paran después de manera descarada, es decir, a mí me duele que este país tal cosa. ¡Gracias!